¿Cuándo van a hacer algo de Bluefield aquí? ¿Cuándo van a hacer algo de Corn Island? Bueno, queremos decirle a toda la mente de Bluefield, ya tengo caso a la transmisión de nuestros televidentes, queremos presentarle a un personaje que vino a la visita de la Costa Caliria que a Managua esta semana. Él se llama Rondo Mondongo Hawkson. En exclusiva aquí en YNN. Yo soy negrito de Bluefield, me creé en el blog, pero también allá en Nueva York. Desde pequeño yo vendí frutas, man, ratamán, ratamán, pam, pam, pam. Como muchos rondo, por eso estoy aquí, manzón. Soy el negrito que nació en Bluefield, también en el blog, y siempre en Nueva York. Rastamán, pachí, 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 me pachí, que lindo es el negrito, mami. Rastamán, desde pequeño yo vendí a trabajar en una panguita que enviaba en tanga. Pero me dio mucho miedo porque me salieron unos kilitos de más. Mi mujer se me fue a trabajar en un crucero y a la semana de estar ahí me puso a mí los cuernos. Mi mujer se me fue a trabajar en un crucero y a la semana de estar ahí me puso a mí los cuernos. ¡Oye! Sale una película así en el telón. la película se llama me fui a trabajar a la cima pero me fui pa otro lado porque ese guinito era ya muy fresa yo visto laura me fui a ver del gim, yam garito y talan platamela llegaron a quitar el dueño me llegó a cantir, ya se llamaba Rastamán, pa' ti pa' mi, pa' ti, pa' mi, pa' mi, pa' ti, pa' mi, pa' mi, pa' ti, pa' mi, pa' mi, rastamán. En la vida a mí siempre me ha ido mal, imagínate que el otro día me quiso hacer narcotráficas y vender drogas como la foca, pero hoy nadie tomaba foca con la rastamán, rastamán. Hey! Yo soy negrito, negrito de Bluefield, ¿qué hace un negro, verdad, en el Polo Sur? Es un blanco perfecto, yo soy negrito que nací en Bluefield, metí negro pero también en Nueva York. Por eso yo no voy nunca más al damán, yo no voy al damán, no me dejan entrar. Al damán, gran cosa, yo puedo ir a encima, yo puedo ir a pop brother, yo puedo ir a cualquier rico de allá de Bluefield, aquí se quiera, y me venga a decir que el damán quiere, no voy a entrar, son abuelas, motherfuckers, mira, ya, man, ja, 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 luft, damán. Gracias, Lightning. Gracias, 익 Sega, Benn, fueron yo, muy bueno ustedes, muy bueno la canción, vamos a practicarla, ya man, gracias, gracias, ya man, ya está en Bluefield! Hay una banda que es lo conoces bien. Yo sé, de Bluefield, 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 ¿no? O sea, me famé la ser de Bluefield, me famé la tía. No me famé, bueno, una tía de Brooker, una tía lejana. Allá vivió el Brooker. Pero Brooker. No, Brooker, no me hacía así que bruto, yo ya no sé, Brooker, no, ella es como de, de, de rama. Ah, de rama. Sí, sí, ahí, bueno. Bueno, porque es que bruto en el rama, ¿verdad? O sea, los buses de Huertorín que iban a rama, ya trabajaba ahí, entonces era, rama, Brooker, choclo con el negrito y salimos todos nosotros. ¿Tu tía era? Sí, tía, sí, mía, mía, no, o sea, ahora es como una tía lejana, más o menos, más o menos. Pero conocí a Brooker. Eh, para serte sincero, era una tía que no me conocía, porque la tía murió cuando yo nací, solo la vi en Puerto, ¿eh? Sí. Si yo soy de acá, de Managua, sueña a España. Am, para. Los delgastos, yo soy de Managua, ¿no? Ya. Eso es todo.